Mi nombre es Esteban Agüelo, me dicen el monstruo, soy coordinador de producción aquí en Telemedellín y llevo 7 años en el canal. Fui practicante de 6 meses, luego coordinador de piso y ahora soy hace 6 años coordinador de producción. Telemedellín para mí es más que una empresa, más que un canal de televisión, es una familia. Es como un todo donde he crecido profesionalmente, he crecido personalmente. Una de las experiencias que ha marcado mi vida en Telemedellín, cuando se cayó la Torre 6 de Space, me tocó reaccionar un sábado a las 10 de la noche. Pero fue muy bonito encontrar como todo el apoyo de todos mis compañeros. Fue un fin de semana muy duro, pero logramos mostrarle al mundo lo que estaba pasando. Y no solo a Telemedellín, sino también a la ciudad. Le deseo un feliz cumpleaños porque somos todos los que estamos cumpliendo 20 años de estar con ustedes, de que se vean en este canal. Feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños para todos.